El subsecretario Monsalve señala desde Iquique que el ingreso de inmigrantes regulares se redujo en más de un 50% durante el actual gobierno. De acuerdo con la información entregada en Iquique por la autoridad durante el primer año de gobierno, se registra una baja de inmigrantes irregulares ingresando menos de la mitad. Esto es una notición. Hay que considerar que a marzo de 2022 los ingresos eran de unos mil por semana en la frontera norte, frente a los 440 promedio en la actualidad. Estos son datos de Carabineros de la Fuerza Armada que reportó el subsecretario en una rueda de prensa. Con más informaciones de este tema, nuestro periodista en terreno, Matías Tamayo. Matías, ¿me escuchas? Nicolás, Nicolás, te oigo. Tengo problemas de señal, pero te oigo relativamente bien. Estoy aquí en las alturas. Estoy en la región del Tarapacá, específicamente Colchane, donde están pasando los inmigrantes. Se dice que bajó, no bajó. La realidad es que sí, Nicolás. Y todos los contrarios ya no entran. Pasó la moda. Los chilenos se están yendo. Estranjeros todos se están volviendo a sus ciudades. Dime, dime, Nicolás. No, no, no. Increíble. ¿Algo más? ¿Alguna otra situación que constates? Sí, Nicolás. Existe este nuevo fenómeno que empiezan todos los inmigrantes a salir, irse, retirarse, volver. Incluso ya agarraron el estilo de Karen Rojo. Que todos se quieren ir a arrancar como sea de este país, Nicolás. Pero, 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 amigo, ¿qué? Se están yendo todos, Nicolás. Esta es la situación. Están pasando como Pedro por su casa, no hay ninguna. Oye, ya vamos, Matías. Justifica el viaje de entrevista alguno de ahí. Amigo, amigo, le puedo hacer una consulta. Oiga, ¿para dónde va usted? ¿Se vuelve a su país? Yo soy chileno. ¿Cómo chileno? Que me quiero ir. Yo me aburrí de los chilenos. Si el problema de Chile son los chilenos. Pero, ¿cómo vas a hacer? Pero, amigo, yo le veo su mochila llena de sueño. ¿Para dónde va? Mira, más que sueño me voy a ir con, estoy atrasado con los gastos comunes y prefiero irme antes que me pidan algo más en la lista útil del niño. O sea, que, amigo, saca arrancando porque yo estoy en la misma. Cualquier minuto cruzo. ¿Esto, por dónde sale esto? Esto, sí, CNN. Dale. Pero, Matías. Sí, sí, te escucho. No te puedo creer. Ah, sí, es que lo que está bien. Yo creía que era en el chilenos. No, tú devuelve. Me parece. Devuelve, nos estamos quedando poco. Nos estamos quedando poco. Ándase, si los problemas míos también son los tuyos. ¿No te gustó eso? Pero, Matías, no trate a la gente así, por favor. No, no, es que nos estamos quedando. Somos muy pocos, Nicolás. Esto tiene más fugas que el partido de la gente, Nicolás. Pero, por Dios, no te puedo creer. Matías, ¿y qué más se puede contratar ahí, por favor? Te tengo una exclusiva, Nicolás, te tengo una papita. Mira, la verdad, te voy a ser súper sincero, no hay mucho que hacer, por lo que ves, no hay mucha noticia acá, estamos rebuscando la noticia y la verdad es que me puse, me senté acá y estoy, ¿sabes? No sé si conoces el mito que andan los soldados de la Guerra del Pacífico aquí en el desierto todavía rondando. No, no, no me diga que tiene un registro exclusivo de actividad paranormal. Lo que le falta es que haya grabado un fantasma, no, no, no me diga. Nicolás, no es un registro, sino en vivo, Nicolás. Va pasando ahí un soldado de la Guerra del Pacífico. Amigo, 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 lo perdimos, saludo a Arturo Prado, mándele. Oye, ni Baradín, ni Baradín, que sacó un soldado exclusivo. Todo arrancando, Nicolás, todo arrancando, acá está todo caro. Oiga, diganme al tiro, Nicolás, ¿qué era lo que quería que te compraran la Sofi? ¿Quería chumbeque? No, un chumbeque, un pajarete, algo de allá, para saber qué, para confirmar que estás allá, porque cada vez me confío más de dónde estás. Sí, no, estoy aquí, no, si estoy aquí escuchando, Nicolás, esta es la situación que se vive, seguimos en contacto 24 a 7, reportero del aire, seguimos comunicando. ¿Por qué no me tira? Para justificar el viático, tírame adelante con las noticias allá en Santiago. No, sigue nomás. Vamos. Ahí está, Matías Tamaño, el rebelde. Adelante de las noticias en Santiago, Nicolás. Continuamos acá con más información.